Son límites 15 de junio de 2022, siendo las 9 y 21 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 61. Un saludo muy especial para mis compañeros de cabeza directiva, Juan Pablo Victoria y Sara Rincón, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a las personas que se encuentran en las barras, a los que se encuentran viéndonos en redes sociales, a nuestro invitado el doctor Rubén Darío Muñoz, secretario de Hacienda y encargado. También saludamos a Lucrecia Nuttoni, la controlora de nuestro municipio, Juan Carlos Torres Mariaca, delegado de la personería, Rubén Darío Muñoz Berrío, Diana Mira, Andrea García, Macario Bustamante, Juan Guillermo Jaramillo, Eva Inestrosa, Juan Camilo Valencia, Andrés David Manzate, Eduardo Marín, Andrés Ramírez Montoya y Julián Cardona. Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar rápidamente de Álvaro Solitario. Esta es una especie de gran tamaño, es una verapaz poco estudiada que habita los bosques de montaña, está catalogada a nivel global como casi amenazada en Colombia en peligro de extensión debido a la cacería y a la destrucción y fragmentación de su ámbito. Como su nombre indica, suele desplazarse en solitario, ocasionalmente en pareja, volando en amplios círculos a alturas medias o grandes distancias, razón por la que se supone que los territorios de esta especie pueden abarcar proporciones increíblemente grandes. Se considera que es un poco abundante, cuyo comportamiento es prácticamente desinusible, al igual que su dieta, pero con una amplia distribución en América. En Colombia se encuentra en la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Baja, en la Serranía de Perijá, Cordillera Occidental, en Cauca, y en la Cordillera Oriental, en el oeste de Placán. Señora secretaria, bendito el foro, por favor, con el ancho. Señora presidenta, muy buenos días. Señora Andrea de Salazar, un saludo muy especial para la vicepresidenta. Señora Andrea de Salazar, un saludo muy especial para la vicepresidenta. Señora Andrea de Salazar, un saludo muy especial para los honorarios profesionales que se encuentran dentro del recinto. Este programa son Jimena, porque el asumismo de la vivienda se encuentra en laración. Ahora vamos a los profesores deondo. Igualdad Martín Carlos González, Fernando Zamora Callez, Sergio Molina Pérez, Efraina H. Rillí, Daniel Alfonso Londoño, Antonio Lollani. ¿Ese es el manifesto de un lugar? Hola ya bien. de Alfonso Montoya Rullabe, Gonzalo Luis Ochoa y José Luis Mayolano Sánchez. Un saludo muy, muy, muy especial para el doctor Comendario Muñoz, secretario de Hacienda del municipio de El Lidado y El Cargado. Un saludo muy especial para todo su equipo de trabajo. Lo veo muy acompañado. Felicitaciones cuando uno lo acompaña en equipo de trabajo es porque es un gran líder. Un saludo muy especial para la Contralora, la doctora Lucrecia Antonio Ruiz, amiga. Un saludo muy especial para el delegado de la Pazorrería, Juan Carlos Torres Mariaca. Un saludo muy especial también para las personas que se encuentran en las barras, para todas las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y también para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. La doctora presidente los saluda en su propio nombre, entonces voy a proceder a llamar a Lisa. También voy a llamar al consejal Juan Uribe. Un saludo muy especial que se encuentra desde el regreso de la democracia. Julián Andrés Álvarez 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 Presidente, Juan Pablo Montella Castaneda. Muy buenos días, Juan Pablo Casal. León de Sandra Alzafez Suárez. Efraín. Muy buenos días para el profesor presente, señora secretaria. Muy buenos días, Lucas Gavillana. Muy buenos días para el profesor presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presidente. Gonzalo Mesa Uso. Muy buenos días para todos, presente, señora directora. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presidente. Bernardo Moracate. Moracate, Bernardo, presente, buenos días para todos y todos. Carlos Amos. Buenos días, presidente. Paula Nuestra, Evo Garcés. Muy buenos días para todos. Pablo, presidente. Un saludo especial al doctor León de Sandra Alzafez Suárez. Presente. Juan Carlos Pérez Suárez. Sí, señor. Carlos Manuel Pérez Suárez. Juan Fernando Pérez Suárez. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Pérez Suárez. Muy buenos días para el doctor León de Sandra Alzafez. Juan Carlos Pérez Suárez. Señora Presidente, con sus quince concejales presentes y dos ausentes hay por la liberalidad civil. Tenemos entonces lectura al gobierno del gobierno, por favor. Sí, señor. Juan Carlos Pérez Suárez. Primero, conversatorio por el director ruedario Muñoz de Río, secretario de Hacienda, municipio delegado, encargado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores de beneficios tributarios, cobro activo y persuasivo, teniendo en cuenta una invitación religiosa o alteración del Consejo Municipal. Segundo, conmemoración del día de toma de conciencia en contra de la violencia y el maltrato a las personas mayores. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, secretario del orden del día, doctora, señor querido. Comamos la presidencia del orden del día, nomina el señor secretario. Sí, señor. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, a los retornos. Sara Caterina, me encontré. Sí, a los retornos. Juan Pablo Montoya, gracias ayer. Juan Pablo Montoya, gracias ayer. De Valencia Álvarez Salazar, gracias ayer. Sí, a los retornos. Efraín Haciorgi. Sí, a los retornos del día, señor secretario. Lucas Cabellanao. David Alfonso Londoña Rochaves. Sí, a los retornos del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a los retornos del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Juan Pablo Filmo, a los retornos del día. si el orden del día si el orden del día Carlos Augusto Osa Betancur Osa Carlos Sina Paola Restrepo Garcés Restrepo Pablo Sina Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe Sina Juan Carlos Uribe Mesa Juan Carlos Uribe Mesa Juan Carlos Uribe Mesa Juan Carlos Uribe Mesa Sina lo detenido señora presidenta señora presidenta con sus consejeros y consejales por el cielo y los consejeros comencemos entonces con el orden del día de nuevo le damos un saludo especial a el de nuevo secretario de Granado de Hacienda a todo el equipo de trabajo que va a acompañar a las personas de la administración vamos a hablar de los pormenores de los beneficios tributarios con lo que fue activo y persuasivo señora secretaria con la situación primero conversando con el señor doctor Ruben Tanío Ruben Tanío secretario de Hacienda del municipio de Pegado encargado a fin de hacer la siguiente presentación pormenores de beneficios tributarios con lo que fue activo y persuasivo teniendo en cuenta una invitación muy buenos días para todos señora secretaria a favor tener presente a Lucas Gaviria y a Carlos Manuel Julio también sí señora presidenta muy buenos días para todos un saludo muy especial a la presidenta del consejo Juliana Álvarez Salazar a la vicepresidenta primera Sara Ruiz al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya de más honorables concejales que nos ofrecen con su presencia en la mañana de hoy extiendo este saludo a la secretaria del consejo a los funcionarios de la corporación directivos y funcionarios de la administración a la personería municipal un saludo muy especial a nuestra contralora a la doctora asimismo como a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales dentro de las que con seguridad se encuentra la doctora Ana María Velázquez Montoya quien aunque disfrutando de su licencia de maternidad se une a la febraria que nos convoca este miércoles 15 de junio atendiendo invitaciones del honorable consejo municipal queremos presentarles un informe acerca de todos los beneficios militares el producto persuasivo y el producto activo con respecto a los beneficios como son predial industria y comercio administración o endos especiales y ventas pagas el informe persuasivo en estos momentos en estos momentos tenemos el beneficio del producto de pago y el producto de pago este beneficio es puramente hasta el 29 de abril del presente año consta un 1% de sueldo a lo residencial y un 2% de sueldo a lo comercial y a lo industrial este descuento aplicado para todos los contribuyentes que pagarán la actualidad de su presupuesto un beneficio total de 3.405 millones de pesos lo que nos ayudó a ir a la fecha pudiéramos tener un recaudo de 117 mil 277 millones de pesos con respecto a la beneficio definitiva de lo que teníamos presupuestado y con respecto de ya estamos hablando de un recaudo del 63% tenemos el beneficio del impuesto de comercio este beneficio lo tenemos en el acuesto 2004 del marzo del 2020 dentro de este acuerdo tenemos los siguientes beneficios a contribuyentes que empleen personas en situación de discapacidad esos contribuyentes que empleen esas personas en situación de discapacidad si emplean de uno a cinco personas tienen un beneficio con respecto a lo pagado por sueltos básicos del 120% eso quiere decir que si pagan 10 millones de pesos por sueldo básico por este concepto se le puede descontar de la base grabable 11, 12 millones de pesos si emplean seis personas o más se desconten el 200% quiere decir que si por sueldo básico pagan 10 millones de pesos de la base grabable y se comenta de cuenta de sueldad 20 millones de pesos otro de los beneficios son los contribuyentes que emplean personas con edades entre 18 y 28 años en que cuando sea el primer empleo de la persona ese tiene un beneficio del 50% de lo pagado por sueldo básico o sea que si pagan 10 millones de pesos por este concepto del avance grabable se puede descontar 5 millones de pesos a la fecha ninguna empresa ha aplicado para este beneficio aunque de todas maneras se ha hecho con la publicidad se ha informado y hasta ahora nadie ha utilizado este beneficio que se les ha dado por parte de la alcantía otro beneficio que tenemos es el beneficio de voluntad de seguridad de Bocaverso ese es un beneficio que se les está dando a las personas que hayan sido multadas por este concepto hasta el 25 de enero de 2022 son las caídas que fueron de hacia atrás tienen derecho a este beneficio un beneficio del 50% a la fecha con su mejor beneficio en total de 67 millones 382 mil 27 esa es la misma cantidad que fue recaudada por el concepto de este beneficio este beneficio que está vigente aplicada hasta el 25 de julio el presente año aprovecho este espacio para invitar a la comunidad que no tenga puntos por este consejo que se acerque para que puedan aprovechar este ejercicio del 50% y también a nuestra administración exclusiva a los señores consumales para que nos ayuden a replicar de esta información y podamos lograr recuperar más y que la gente aplique a ese beneficio del 50% el cobro coactivo y persuasión todo lo que tiene que ver con el cobro tiene los siguientes procesos el primer proceso es la determinación liquidación o facturación del proceso para yo primero poder tener cada determinación yo tengo que en ciertas condiciones que me pueda dar a mí como el discípulo llegaba a decir esta persona está obligada a pagar la obligación cuando yo me compro eso ya paso a generar la liquidación y la facturación cuando el contribuyente no paga cuando el contribuyente no paga pasamos a un centro del proceso que es el cobro persuasivo donde se invita a los contribuyentes a que se acerquen a pagar si este proceso no es un defecto no se logra recaudar pasamos al cobro coactivo entre el cobro coactivo y las prioridades que tiene tenemos lo que es el embargo y los expuestos de bienes estas son actividades propias del proceso con el fin de correcir un poco más los conceptos de cobro persuasivo y cobro coactivo le cedo la palabra al doctor Andrés Ansate director de impuestos y fiscalización para que explique el detalle del estado de los mismos con los días para todos los presentes salvo en especial a la presidenta del consejo de la doctora Juliana a la doctora Sara con vicepresidenta primera doctor Juan Pablo Antonio vicepresidente segunda a la doctora Paula la secretaria del consejo y a los demás funcionarios del consejo salvo muy especial para los parables concejales así mismo para la compañía de hoy para los compañeros de la patrolería que nos acompañan en el principio y así mismo para todos y cada uno de los participantes de la administración municipal y las demás personas de la compañía de la patrolería y ahora queremos agradecer especialmente la invitación es importante también que ustedes conozcan desde ahora en las actividades y los sentamientos con la comunidad de todos aquellos que lideramos desde la secretaría de Hacienda que involucran recursos y las actuaciones que se lideran desde la secretaría pero que impacta en los consiguos contribuyentes y así mismo logra la financiación de los programas y proyectos de la administración municipal en donde se ve beneficiada la comunidad y así mismo las otras etapas que son las propias del pueblo que vamos a hablar en específicamente de la de la de la de la etapa la etapa de la etapa de manera amigable y pendiente a para las administraciones sencillas de la bienvenida de capital y de sanción esta es una etapa en donde generamos básicamente donde generamos para los entre ellos prediar tanto de la zona urbana como de la zona rural así mismo el impuesto del comercio y los proveídos por valorización estos tres esos tres elementos son los más importantes los que generan un mayor reputio para la administración municipal y por eso damos tanta fuerza desde la Secretaría de Hacienda como también sé que es una prioridad para todo el trámite de acompañamiento que hacemos desde la administración también tenemos otras que constituyen rentas valores importantes para la administración como los fondos especiales entre campanas al día de hoy a la catarafe conciencia del 31 alemán tenemos como información desde el proceso de cobro de pasivos que han generado diferentes campanas algunas de ellas son invitaciones que nosotros ya sentamos contribuyentes para que se acerquen para que se acerquen a la administración municipal y especialmente a la Secretaría de Hacienda para acompañarnos en el proceso y tratar de decir qué es lo que es que necesitan tenemos las condiciones sobre las necesidades que tenemos particulares y podemos acompañarnos para que cumplan satisfactoriamente cada una de esas obligaciones que tengan en el municipio sin embargo en muchas ocasiones a pesar de que le sentíamos las facturas de la casa a pesar de que le asiste el reportatorio de las cuotas de los gastos de pago a pesar de que le sentíamos cartas de invitación no todo el mundo tiene la oportunidad de una facilidad de acercarse a la administración y se inician entonces los procesos de cobro de persuasión que ya constituyó específicamente el justicio durante la agencia de 32 y al recono de 31 de mayo teníamos 600 otros títulos ya tramitados y constituyó los prestos para el trámite de la notificación y finalizar su transición al cobro de cuartos iniciamos un poco más agradecidos para lograr el parque de la asignación específicamente señalamos estos tres que es predial con 515 títulos por cerca de más de 19.900 millones de pesos en el uso de comercio teníamos 79 títulos constituidos por 710 millones de pesos y para las otras obligaciones de fondos especiales ya 14 resoluciones de cara moroso por un valor superior a los 450 millones de pesos todo esto para un total de 608 resoluciones que están finalizando su trámite de notificación por más de 20.400 millones de pesos para lograr los recados efectivos a favor del discipulidad también es importante señalar que dentro de esos procesos se generan esas llamadas a las alertas para los contribuyentes donde muchos de esos procesos con la notificación los contribuyentes se acercan a la administración para celebrar los fondos de paro para solicitar que realicemos las facturaciones que se han generado y todo esto nos ayuda a acompañarlos en el proceso y que estén claros con las obligaciones que tienen con la administración para la evidencia de 2022 se ha celebrado un total de 1634 acuerdos de paro es importante como mencionábamos anteriormente presentarles a ustedes que estos son los acompañamientos que hace la administración de la Secretaría de Hacienda atendiendo esas necesidades de los contribuyentes no todos tienen la facilidad por eso no por qué razón porque el punto de obligación es de un solo pago y muchos de ellos actúren para que les apodemos en el mismo proceso y generemos acuerdos de paro en condiciones que les permita a ellos anteceder su obligación y no quedan en modo esos acuerdos de paro tienen varias particularidades entre ellas es que los acuerdos de paro que ofrece la administración que tal vez es importante que ustedes conozcan hasta los 12 cuotas son intereses son acuerdos de paro que se celebran sin interés de financiación a partir de las 12 cuotas es decir para todos los acuerdos de paro que se celebran por 13 cuotas o más ya tienen un interés de financiación pero que de igual manera es un interés que es solo del 1% está por debajo de muchas situaciones o de muchos elementos o productos financieros que pueden encontrar en el mercado y que también obviamente ayudan al recaudo de recursos importantes para la administración dentro de esos recueltos de paro celebrados 1.417 han sido por la renta de predial el valor que se ha suscrito ha sido de más de 600 millones de pesos acompañando a las familias de Pilar que tienen dificultades y que de igual manera se acercan a la administración para cumplir con estos pagos y atender sus obligaciones cruzadas así mismo frente a todos aquellos empresarios que tienen unos centros de dificultades en su grupo de trabajo ahí están apenas después de situaciones tan complejas que todos vivimos durante la pandemia que se han celebrado cerca de 137 acuerdos de pago de la urgencia por un valor suscrito cercano a los mil millones de pesos y que ha generado un riesgo de caos en el sur que ahorita los vamos a señalar a las familias organizándose para obligaciones humanísticas y el proceso de desarrollo propio de construcciones de dos miembros es decir para que ellos que no podrían llegar a las familias de oro proyectos de la creación de una de la realización de una terraza para que ellos se van a hacer una vivienda soluciones de vivienda básicamente en lo que generan estas obligaciones urbanísticas que se han celebrado 33 acuerdos por el orden de los dos mil seiscientos y seis millones de pesos a lo que va la fecha en los puntos especiales que habíamos celebrado de un acuerdo del pago por seiscientos noventa y cinco millones de pesos que es importante señalar que en estos fuentes tenemos diferentes fondos diferentes recursos que se han de otro grado como en el uso por parte de la administración como lo es el fondo de emprenderismo el fondo de vivienda el fondo de sanidad público el fondo de calamidad entre otros fondos que tenemos en la administración y que ahora sigue vigente finalizando pues digamos que los cargos que ya se habían iniciado por anterior para los procesos de valorización a pesar de que la valorización fue generada en la planta de sanidad de sanidad para la mayoría de las personas máximos de 60 cuotas en condiciones de humanidad hay gente que por dificultades de comunicación han podido atender la obligación y con lo que se le ha generado el decoro de sanidad se le ha generado veintiséis de acuerdo en el barco durante esa dimensión que son superiores a los siete y dieciséis millones de pesos que por ejemplo que ya esta cartera que ya es muy baja pues actualmente no tenemos ningún solamente de cinco resacados y las personas se vienen actuales para que se ven en condiciones normales que casi siempre se deben por esos estudios sociológicos que se dieron a través de la administración municipal y que ahorita también les acompañan a las personas que tenían a disparar a través de esas situaciones para enunciar los totales pues básicamente se han logrado acuerdos de pago por más de diez mil seiscientos centra y seis millones de pesos un recaudo de cuotas iniciales cumplidos a los trescientos centra y dos de esta fecha y lo que tenemos es el cambio independiente de pago a la fecha de esos más de siete millones de pesos que se van a ir recaudando a corte pues a las compromisas que se haya celebrado en cada uno de estos cienes bueno otra de las actuaciones luego de que las personas no hayan logrado atender oportunamente las indicaciones que le hicimos las facturaciones que le hicimos ya pasamos a un proceso que es el proceso administrativo de cobro coartil en este proceso es básicamente palabras más palabras menos para la digamos que es un documento jurídico de todas estas obligaciones que es el objetivo de la gente es un proceso un promedio adecuado el municipio de Milgado tiene un pago forzado a las obligaciones fiscales o recursos a su favor a través de sus propias dependencias y funcionarios que sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria no va a ser una facultad que tenemos sofrada por la ley de igual manera tenemos las mismas reparaciones y el mismo trámite de cada una de estas rentas y generaciones enunciamos las principales nuevamente como el impuesto predial tanto urbano como rural el impuesto de industria y comercio la contribución por valorización los fondos especiales y las rentas varias así mismo tenemos también las contravenciones que anunciaban los dos jóvenes hace un momento y que actualmente tienen un beneficio del 50% por el pago de acuerdo a la ley 297 generada en enero de 2022 tenemos este es el resumen básicamente de la cartera que hoy estamos tramitando en cobro coartil es una cartera cercana a los 55 mil millones de pesos que se constituye básicamente 13.823 títulos actuales de estos 13.823 títulos actuales esto es lo que estamos tramitando lo que hoy está vigente y lo que no se ha finalizado el proceso y lo que seguimos trabajando para poder recaudar estos recursos a favor del municipio y poder solucionar mayores proyectos y demás financiar otras obras que se tienen dentro de la administración municipal tenemos nuevamente digamos que un gran número de juntas policías que acortunadamente muchas de ellas son proporcionadas durante la pandemia algunas por el consumo de los psicógenos y otras situaciones que se presentan pues en la municipalidad el mayor número que tenemos de esos procesos actualmente son 5.602 procesos eso es una cifra demasiado importante y nos representa más o menos 3.008 millones de pesos con una gran dificultad que es importante que ustedes la conozcan y es que frente a esos componentes pues la gente no necesariamente en cada diligencia o en cada pregunta que le hace la gente de policía pero no necesariamente llegan los datos de manera correcta es decir que es una cartera que es muy complejo generar acciones reales de cobro porque no tenemos información la dirección no es real el teléfono es real los datos de contacto tenemos que hacer unos esfuerzos adicionales para lograr esos cobros efectivos por otra parte tenemos 2.365 procesos de clientes activos de los cuales corresponden a títulos que ofrecen por más de 300 millones de pesos y frente a industria y comercio tenemos 3.810 procesos activos en forma de 14.162 millones de pesos para las obligaciones urbanísticas como anunciábamos anteriormente estas son las que corresponden a las personas que desarrollan alguna propiedad o algún proyecto inmobiliario a la actualidad tenemos más de 12.450 millones de pesos identificados en estos procesos de cobro coactivo frente a la valorización tenemos 1.293 personas que tienen dificultades en los que hayamos iniciado por más de 4.900 millones de pesos frente a otras obligaciones como ventas varias ventas urbanísticas de fondos de vivienda fondos educativos procesos disciplinarios y emprendimiento y también la total de 54 millones que se encuentran actualmente en la prohibición de todo en el municipio en el municipio y en el comercio desafortunadamente hay muchas personas que hacen su emprendimiento inician con muchas ganas la consulta con un fiscal que no logran suficientes ventas pero que también cierran su sociedad y cierran su actividad en el sitio en Vigado y también el contacto de estas personas se dificulta en muchas ocasiones porque se dedican a otras actividades en varios países y esta red también ofrece diferentes dificultades para su pecado también es importante señalar que durante la pandemia en el municipio de Vigado a pesar de que tuvimos una situación atípica y particular porque somos un municipio donde no pasan estas cosas todos los días desafortunadamente se cerraron más de 2.000 establecimientos durante la pandemia pero para los rejuntos del municipio de Vigado y para la tranquilidad del municipio de Vigado y para la resiliencia y fortaleza que ha tenido la comunidad de Vigado acaba de resaltar que se abrieron durante la pandemia más de 5.000 establecimientos y atendimientos nuevos es decir fuimos uno de los pocos municipios en donde se sintió el efecto de la pandemia para los para los emprendedores del municipio y a pesar de que tuvimos cifras desafortunadas de más de los clientes que cerraron también tuvimos una oportunidad grande de acompañar a todos esos otros empresarios en su nuevo proceso de más de 5.000 matrículas que se iniciaron entre 20 y 31 a pesar de ser años como menos la de aquí la de aquí se están preparadas para encontrar los retos es un dato que parecía importante que lo señaláramos y que igual les estamos haciendo el acompañamiento para poder tener todos los recursos y todo el acompañamiento de la administración municipal y que los desprendimientos sean exitosos e importantes Durante la vigencia 2022 hemos logrado el cierre efectivo de 344 procesos por el orden de mayo de 2.125 millones de euros estos procesos recordemos que es la última etapa que se genera dentro de los procesos de trabajo que nosotros tenemos por lo tanto no necesariamente siempre van a tener un proceso de trabajo activo una persona que tiene 5 años de édida 3 años de édida pues no es lo mismo que que vaya a agregar su paro a una persona que tenga solo un semestre que tiene hoy por hoy todos estos procesos han sido cerrados han sido más de 344 procesos estos son información que han representado al municipio ingresos superiores a 2.125 millones de pesos tenemos 135 procesos cerrados por valorización 89 procesos cerrados perdón 89 procesos cerrados por valorización 135 procesos cerrados por periodia 38 procesos cerrados por industria y comercio y otros que podemos tener la gráfica que se está presentando de los procesos que finalizan su trámite en cobro persuasivo y se inician en cobro coactivo durante la vigencia hemos adelantado 782 nuevas actuaciones como mencionábamos anteriormente aquellas personas que no lograron atender y con asimia con sus obligaciones o sea para la administración fue digamos que el inicio de 782 procesos nuevos dentro de los cuales encontramos 218 procesos en industria y comercio por más de mil millones de pesos 225 procesos por multas policivas por más de 203 millones de pesos multas urbanísticas por más de 540 millones de pesos obligaciones urbanísticas por más de 2.500 millones de pesos 180 procesos nuevos por obligaciones pendientes en el impuesto predial de más de 2.100 millones de pesos por estas varias porque pueden 33 procesos nuevos por 100 millones 950 de pesos y valorizados por 113 procesos iniciados por más de 668 millones de pesos para un total de procesos ingresados e iniciados desde la univisión de Pobro Coactivo superior a los 7.700 millones de pesos en los que íbamos por tamaño del 2021 otra de las situaciones que tenemos para tener la posibilidad de recaudio efectivo de esos recursos es la herramienta de los embarques esos embarques se generan después de una investigación de bienes como lo anunciamos anteriormente en acciones de las rentas es difícil lograr encontrar que se tengan bienes efectivos para poder hacer el embargo en el embargo logramos tener todas las consultas de las bases de datos a las cuales tenemos acceso y algunos conviene inhalarse con otras como la de registro que es la de la pública que consulta a ese nivel nacional en alianza con la superintendencia del comercio y así mismo con cámara de comercio que también han sido grandes aliados a través de la de la ventanilla de consulta que nos permite verificar identificar si hay alguno de esos contribuyentes que tienen obligaciones pendientes de pago de administración que tenga un establecimiento de comercio o que nos rinden desde ahí información de contacto que sea posible lograr el tema de la rotina alimentación de mandamiento y demás procesos que se tiene para la vigencia de 2022 hemos logrado 649 embargos efectivos eso lo que permite lo que hace es generar esa cárcel del comercio y los diferentes bienes inmuebles generar las alertas en los registros como los de la cámara de comercio y permitir que el contribuyente se acepte para finalizar su proceso de recorrer coactivo y generar un acuerdo de pago para pagar la totalidad de la afirmación esos embargos que se han generado durante esta vigencia corresponden a títulos con más de 1882 millones de pesos de los cuales esperamos lograr así reportar su recaudo efectivo y lograr finalizar estos trámites de la mejor manera otra de las herramientas que tenemos dentro del cobro coactivo es la herramienta de los impuestos la herramienta de los impuestos por el tema de pandemia había sido una herramienta que no estábamos utilizando porque no como administración no pretendíamos generar una mayor situación de gravedad económico para las familias en giga de y por lo tanto digamos que seríamos más activos las otras actuaciones como el secuel como los de pagos como las limitaciones de pagos los acuerdos de pagos incluso es importante recordar que durante la vigencia 2020 salió el decreto C-70 que nos permitió como digamos que ningún otro beneficio que se había presentado en la administración ni en ningún otro momento dentro de la dentro de la actividad pública un beneficio que permitió incluso la condonación del 20% de lo que correspondía a capital y la totalidad de lo que correspondía a intereses eso fue durante la vigencia 2020 durante la vigencia 2021 tuvimos la ley 2155 que también generó un beneficio en la religiación de los intereses de mora de las obligaciones que estaban recientes ese beneficio estuvo vigente hasta el 21 de diciembre del 2021 y ya para este año continuamos con las acciones hasta el momento no tenemos otros beneficios adicionales a los que tenemos a los que se generó el doctor Google en la primera parte de la exposición esos beneficios es importante que inmediatamente se generen a la ciudadanía pero eso por el apoyo de cada uno de los sociales que nos acompañan aquí a hacer unas campañas efectivas porque cada que la secretaría de la ciencia y cualquiera de las entidades y las diferentes unidades de la administración tiene campañas para mostrar que ustedes muy juiciosamente nos han acompañado en el trámite de esta publicidad y poder dar mayor conocimiento mayor alcance para que la comunidad en milagre acceda a ellos de lo que vamos de la vigencia es importante señalar que antes de estos secuestros lo que nosotros efectivamente señalamos es una invitación es una invitación de la última parte para decir al contribuyente su diligencia de secuestros está programada para dentro de 15 días en esta cierta condiciones para que la persona como última oportunidad antes de la diligencia de secuestro tener el acuerdo de pago que se acerque a la administración y hablamos de las obligaciones que tienen pendientes y así poderlos acompañar y evitar las mejoras de su día para que puedan cumplir con esas obligaciones y evitar el secuestro muchas de esas últimas notificaciones que se pegan incluso en la copa del sexo de cada uno de los inmuebles logran donde se logra acceder con acuerdos de pago y evitamos el secuestro sin embargo pues a la fecha se han generado nueve secuestros o diligencia de valor de títulos de 29 millones de pesos durante la incidencia de milencios de 130 mil pesos bueno dentro del proceso de cobro cuartido como lo mencionábamos anteriormente se han logrado durante la vigencia 2022 187 acuerdos de pago de esos 187 acuerdos de pago muchas ocasiones son a razón de la notificación que generamos del mandamiento de pago y muchas otras se dan dentro del proceso o dentro de la última notificación que hablábamos hace unos segundos en relación con los secuestros cuando la persona se encuentra o la red natal se encuentra en sus abiertos en la puerta del inmueble en la puerta del local comercial ya se acerca no importa nada el propietario del local para que se acerque a la administración y suscriba los acuerdos de pago a la fecha los 287 acuerdos de pago que lo que permite para la administración para el propietente suspender las acciones de cobro coactivo hasta que no se cumpla con el acuerdo no pasa tanto de que se generen las pedagogías como el pago total de la obligación es importante comunicar que estos acuerdos del propietario de cobro coactivo tienen un efecto legal diferente al acuerdo que se genera el cobro interpacivo pero que efectivamente también permite que los contribuyentes se pongan al guía atendiendo sus condiciones y de su juego de cada obra de la agencia los valores inscritos a la fecha son superar los 1720 millones de pesos el valor de lo recaudado con lo que se ha con la fecha ha sido más de 180 millones de pesos a favor de la administración y lo que tenemos es el saldo pendiente de pago son 1500 millones de pesos muchísimas gracias a todos por la intervención queremos agradecerle a los consejales por esta invitación si tienen alguna inquietud estamos prestos a solucionar muchas gracias ahora le damos la palabra a mis compañeros consejales le doy el uso de la palabra a Fernando Moracán gracias hola presidenta un buen buen día para los miembros de la mesa directiva compañeros personal de acción que nos acompaña con todos los que nos están acompañando en este y saludó el congreso de el congreso libre a la comunidad con el empezado si usted a través de de un acuerdo y en el estudio que presentaran aquí al consejo hicieran como una especie de no tengo la palabra clara como de excepción o sea, yo sé las deudas no se pueden también yo sabía que los intereses tampoco no sé si hay alguna norma o una sociedad que tenemos tantos asesores que nos podamos pegarle un anólogo y hagamos como una especie de anillo experimentario agresivo que mutiven a la comunidad del mercado a pagar porque si algo una persona hay 5 millones de pesos y debe 500 mil le interesa no habrá por ahí alguna norma alguna ley que sea y pagar la deuda se le condone los disfereces yo creo que este consejo que está en la junta la llegada a la administración recibiría con mucho gusto una medida de esas y la aprobaría esa es una sugerencia que tengo para hacer muchas gracias señora presidenta ahora que otro compañero desea permitir la resolución de la palabra con carlos gracias gracias señor presidenta un buen día para usted también para la organización directiva los compañeros como se hacen se acompañan para los que estamos en redes sociales vale así convirtió el chaco para siempre desde la chaqueta gris de la mitad es el compañero que reemplaza la secretaria de hacienda que es un revacante no sé si era la esposa o qué como que tres cuando yo trabajaba en la secretaria de hacienda cuando estaba de 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 gobernador me imagino que usted estábamos el trato con los cuadros de la ley o no entonces a raíz de que estaba hablando de la secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria que era más parecido lo que había encontrado cuando hacíamos esas notificaciones y que por ejemplo oyemos que yo no encontramos al usuario en reunión nos estábamos usando los zapatos y después aquí tenía que apersonalmente que entiende esa historia de ellos pero si yo quisiera saber quiero también pero seguro que mis compañeros lo mismo de esta notificación es 5 6 se matan 4 con que vuelvas por no está la persona la puerta gris el libre x de o 20 porque si de pronto he escuchado cuando me siento en la vecina y compañera que son mujeres de pronto que esas direcciones no 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 como lo contaba el que andrés cuando estamos haciendo los informes los informes de los policías en la época de pandemia que para mí lo más lógico es que el policía tome la cédula y la cédula que no es original como el como de los intermedios que hay apenas han recuperado con ayuda de un como 300 millones han recuperado con cartil con cartil yo creo que pronto si le hacemos un seguimiento a estos jóvenes con esta cédula lo más lógico de uno a cinco ponganle cuatro que una pregunta que me viene y es ya es como que no todo muy personal y será una buena para la que no es de estos jóvenes que hacen la mesalabría o entregan a las limitaciones tengo intentos chiles que me tienen esos siete padres y de pronto me llaman a ellas me llaman a ellos en época en los cuales van a ponerla a tercero para finalizarlo otra vez a un favor de esos les pasa X o bien así que esperemos que no pase a tres que pasaría con una armada con el policial y segundo yo voy a colocar la parte espiritual y no era tampoco antes por esta intrópola tengo entendido que el comportamiento con ellos es un poco brusco es un poco culto más un poco legal con ellos tengo entendido Andrés son seres humanos que necesitan también llevar sus leyes a su casa o pagar lo que sea pero yo le pido muy aseguradamente a la persona que está encargado de ellos porque si lo escuchan eso si lo escuchan la forma como me tratan a estos jóvenes que hacen la misanería que también tienen pactuado el goma del corazón del picado y el color delante y el color delante eso es un favor que yo no puedo enseñar hacia ellos un respeto hacia ellos porque ellos como tal no son rastreados cuando no restan ahora malditos malditos pero así Andrés es un favor porque te conocí a Andrés cuando trabajamos en cuanto al interno y sé que la persona honesta transparenta para estar ahí y honrar a usted y su equipo de trabajo señor secretario encargado así quiero que usted se ponga con este chico no es una obra porque aquí yo no yo solamente quiero favores soy un consejero de paso como todos estamos aquí en su supuesto tanto los de asienta como los de los de movilidad pero si yo te pido un favor se te hará con la grabación que hable con ellos y con eso por favor gracias señora presidenta por eso le damos el uso de la palabra a la vida Antonio a los de el señor al querido Pablo muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo nuevamente para todos los presentes saludando especialmente también al equipo del consejo a la personería en causa del doctor Juan Carlos Torres a nuestra controladora la doctora Lucrecia y a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda también a la comunidad vigadeña que nos sigue detrás de las redes sociales realmente muy contento de ver algo que resaltó la doctora Puebla Taborta un equipo unido un equipo que viene juntos a exponer todo el trabajo que han logrado es un trabajo que se mide en cifras es un trabajo que es importantísimo para el municipio de Vigado porque es el recaudo con el cual acciona los planes programas en proyectos que son de funcionamiento que son de las anteriores alcaldías pero también se apalanca todo el plan de desarrollo del señor alcalde de Oro yo quiero resaltar de la exposición pues lo pedagógico es la misma nos queda muy claro cuál es el proceso y la función cuáles son las etapas de ese proceso impositivo donde está una liquidación luego una facturación luego un cobro persuasivo y luego un cobro coactivo eso nos permite a nosotros como concejales tener muy claro para atender a la comunidad poderlos orientar y guiarlos porque ellos lo usan a uno para consultas respecto a industria y comercio al predial a diferentes impuestos que acabamos de ver algunas cifras para destacar el predial siempre es el que resalta como el más moroso de los de los tributos 19.300 millones y 515 procesos este año en predial es algo que realmente es preocupante porque se supone que de pronto las personas deberían atender primero las obligaciones de dongar cierto pero vemos que hay una alta cantidad de personas que de pronto se alcanzan en ese predial y sería bueno a esto tener un componente social mirar por qué pasa mirar si es que son personas que tienen su casa no son pensionadas tienen un salario mínimo y no tienen con qué pagar más allá de los servicios y la comida cierto mirar un componente social y por acá que está bienestar social también que bueno me están excluyendo muy bienvenidos mirar si es que es una familia que heredó su vivienda y es una pareja que se gana en un salario mínimo y tiene dos o tres hijos y cómo a través de ese sinvenz diferenciado que hemos querido tener en el ligado podemos también generar en esos acuerdos que muy bien propone el doctor Fernando Mora unos beneficios para esas familias que socialmente no tienen la capacidad de pagos y que no se vayan a tener que identificar por otro lado seguido del predial veo las obligaciones urbanísticas como la segunda digamos impuesto que es más moroso 6.170 millones en acuerdos de pago por obligaciones urbanísticas en un periodo y en otro 2.700 realmente a mí me preocupa porque ese es el impuesto de los constructores y sabemos que el ligado es un territorio privilegiado para la actividad comercial de la construcción es uno de los metros cuadrados más caros que el valle de ahorrar y no tendría por qué un constructor que haga un proyecto y lo venga pues colgarse en las obligaciones urbanísticas aunque tengo entendido que ustedes o sea no tengo entendido tengo la seguridad porque conozco el tema en mi lado hacen muy buena gestión con las obligaciones urbanísticas porque obliga al constructor a dar un aporte y a hacer un acuerdo de pago antes de entregar la licencia cosa que por ejemplo no hace medití y tiene billones de pesos en obligaciones urbanísticas atrasadas desde el 2014 cuando les pidieron el plan de ordenamiento territorial entonces acá realmente es poco pero debería ser una cifra que la llevemos a un porcentaje muy mínimo ya por proyectos que definitivamente se declaren pues que el constructor no lo realice ¿cierto? pero debería ser menor 53 mil millones en deudas contando el prediario y todos los impuestos que nos mostraron 7 mil 200 de obligaciones urbanísticas en esos 53 mil millones realmente es una cifra que la administración el consejo la podría haber muy atractiva bueno con eso se hacen muchas cosas muchos programas muchos proyectos obras se ponen en funcionamiento programas sociales pero realmente ahí no tiene esos 53 mil millones está la cartera de difícil cost está constituida por los poquitos días de de las poquitas deudas que son difíciles de cobrar entonces la labor que ustedes hacen es compleja es constante es abordar la gente es estar pendiente que tengan un ingreso que puedan también responder a las obligaciones con el municipio así como se responde con otras obligaciones y veo un informe muy organizado me deja muy satisfecho y si quisiera pues como saber específicamente estos dos impuestos estrategias hay desde lo social para el privilegiado porque es el hogar de la gente y desde lo comercial específicamente para las obligaciones urbanísticas porque es una actividad comercial que es lucrativa y rentable por lo demás felicitar al equipo de Hacienda muy unidos muy activos realmente es una de las secretarías que más volumen de trabajo tiene uno siempre ve el palacio con dos luces prendidas a las horas de la noche que son las de planeación y las de la secretaría de Hacienda y es porque deben estar hasta muy tarde dejando listos todos los procesos muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a José María Juan muy bien doctora Juliana gracias por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos los presentes y para la ciudadanía en general que hoy nos sigue para la doctora Lucrecia para el doctor Juan Carlos su representación de la Secretaría 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 de Hacienda a todos los funcionarios que hoy nos acompañan de la Secretaría de Hacienda en cabeza del doctor Rubén gracias sobre este informe tan detallado de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría yo quisiera digamos aclarar algunas situaciones y vamos de la mano a lo que pronto hablaba el doctor Fernando Mora en su anterior intervención y es que hace poco tuvimos un descuento para el recaudo del impuesto predial y del impuesto por industria y comercio ese beneficio se extendió hasta el pasado 29 de abril donde hablamos de un descuento del 5% para predial y del 2% para industria y comercio o estoy equivocado Rubén pues el descuento solamente es para predial porque es el predial de las empresas que tienen actividades bueno usted me aclara enseguida bueno doctor Rubén yo quisiera saber en base cuáles son los fundamentos jurídicos para que ustedes como ustedes puedan tomar esas decisiones en aras de aliviar un poco el bolsillo de los contribuyentes de los ciudadanos envigadenos y comerciantes de nuestro municipio envigado porque si es un tema autónomo si es un tema donde el municipio donde el señor alcalde donde la Secretaría de Hacienda pueda tomar decisiones referente al beneficio y también lo tocaba ahora el concejal también de ser un componente social un tema de humanizar este cobro en predial a nuestros ciudadanos envigadeños este consejo estaría dispuesto a ayudarles a ustedes también para ser un poco o ser más generosos a la hora de entregarle unos descuentos un porcentaje mayor y así poder mejorar el recaudo de todos esos tributos que hoy pero digamos con preocupación porque están siendo altos estamos hablando de 13 y 14 mil millones respectivamente según la tabla que usted nos informa frente a esos procesos activos que tiene hoy el municipio que aprecia el recaudo de estos rubros entonces pues siendo así pensaría yo que como lo propone doctor Mora acercarse a este consejo con una iniciativa para que podamos ayudar y aliviar un poco el bolsillo de los contribuyentes y así generarle también a ustedes a la administración municipal un flujo bastante importante para la inversión social para que nuestro señor alcalde pues tenga un mayor presupuesto a la hora de invertir y de impactar positivamente a nuestra ciudadanía migradeña eso pues por un lado y segundo hace poco una ciudadana del municipio de Migado se me acercaba y me decía al concejal ustedes porque no proponen dentro de el cobro del predial la facilidad de podernos acercar mensualmente hay ciudadanos que lo podemos hacer sí o sea que no venga el cobro semestral sino también que exista la opción de que se pueda cobrar o que el contribuyente pueda acercarse mensualmente eso de pronto también facilitaría no solo al contribuyente el pago de sus obligaciones sino también que le permitiría al municipio de Migado un mayor flujo de caja a la hora pues de invertir socialmente en el municipio de Migado serían esas dos propuestas o esas dos afirmaciones que hago yo respetuosamente pues cumpliendo también con la normatividad vigente y esa parte legal que hoy pues nos rige y que nos tenemos que someter a eso muchas gracias doctora Juliana por el uso de la palabra y gracias a la secretaria le damos a Fernanda Cáñez tuve comunicaciones buenos días se acompaña aquí en el sitio le damos el uso de la palabra a Pablo ah perdón Pablo presidenta presidenta muchas gracias nos me confunde cuando toman para un saludo para usted muy buenos días para todos presidenta gracias a todos los compañeros de la universidad también les deseamos saludito al doctor Rubén a lo de Darío a todos su equipo de trabajo directores asesores y personal de la dirección de la dirección tribunaria del municipio a la doctora Guadalupe y también se encuentra la doctora Magallo también a la doctora Lucrecia a los dos múviles contralora del municipio de Vicado nos acompaña aquí y a todas las personas que nos ven en las redes sociales yo quiero primero que todo por Rubén felicitarme una excelente presentación datos concretos cero carreta me parece muy bueno que esas cifras son claras un panorama de cómo está el tema de coro tanto persuasivo como coactivo muchas de la gente no entiende eso la gente no entiende que es coro coactivo y coro persuasivo ahora indica la explicación que usted le explique a la comunidad que es coro persuasivo un coro coactivo para que la gente entienda un poco tipo que a veces el AIT en común lo que usted sabe porque estamos metidos en la administración pero el ciudadano en común no sabe ese tipo de 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 división que es tanto el coro coactivo como el coro beneficios para el pago de deudas que tiene por el estado hay que quitar la comunidad de corrubeña todos los sociales a que paguen al estado ustedes saben que en migado se puede decir que en migado si reiviendan sus recursos entonces cada vez que el ciudadano paga ese tipo de todo tipo de impuestos se ve inversión social en migado entonces bueno como pueden ver hoy seis colegios en construcción esa práctica que ustedes pagan en impuestos están invirtiendo en esos seis colegios se está invirtiendo en la modernización de poliofortivos de migado se está invirtiendo en la construcción del nuevo bloque de la universidad de migado se está invirtiendo en la plaza de recado en nuestra plaza que acá no queremos y se invirtió en una cantidad de proyectos que hoy la administración adelanta que fue hay que hacer el reconocimiento del proceso porque muchas personas se están construyendo por el proceso para aprobar un crédito y aprobar el presupuesto para que todo eso se haga también gracias a ustedes porque nosotros somos parte fundamental para la inclusión de todos estos proyectos y en que se garantice una ordenación del planteamiento que tiene que tener en la alcance entonces es importante invitar a la comunidad esas campañas también doctor el programa está hasta el 25 de junio para el pago de multas de todo lo que tiene que ver con la ley 1881 que es el código de policía y también ojalá más adelante cuidamos con el doctor Bernardo para mirar que otros beneficios pueden tener ustedes al consejo para no los puedan aprobar y poder que la comunidad se beneficie en algún momento de sabemos que es tema de intereses no se puede pero al menos mirar la forma de facilidad del pago ser más flexibles con la comunidad para poder recobrar ese tipo de de recursos el indicado tiene una cultura de pago oportuno los indicadines son muy buenas pagas que a mi me llega lo mismo que pago yo me siento orgulloso de pagar mi empresa porque uno ve que la práctica se entiende muy bien ve que aquí el indicado es un municipio que hoy tenemos casi el 100% de los de los también bueno los servicios públicos de la satisfacción de la calidad de vida primero en el país son casi ya el 100% de servicios públicos que ya la gente tiene acuerdos de la cantidad de la cantidad de aseo entonces le agrada pagar ese impuesto le agrada que la gente vea que se invierta los recursos es muy bueno lo otro también a través de las campañas doctor Rubén poder nosotros somos elegidos más de la comunidad somos elegidos propiamente publicamos la información y es importante que la gente se quede en todos los venidos si le tengo que decir normalmente yo acudo mucho con la comunidad a las oficinas donde están los profesionales tanto el pueblo coactivo como el pueblo coactivo atiende muy bien a la gente hay que decirlo asesora muy bien a la gente trata de ayudarle a la comunidad que se ve malada también a la doctora Magali con la industria y comercio también mantiene muy bien la comunidad a la gente se siente a gusto y se les tiene una solicitud de un acuerdo de pago a veces con flexibles claro que sí porque la comunidad a veces no tiene que pagar a veces el 30% o a veces las cosas son muy altas y ustedes se tratan de acomodar para que todos puedan cumplir con esa comunicación porque la idea es que no puede hacer una cosa de plato sino que lo pueda pagar creo que ese tema hay que recalcarlo es una secretaría muy organizada es una secretaría donde los cabellanos de la doctora ha estructurado un gran equipo de trabajo donde trabajan todos los días por mejorar ese recaudo y mejorar ya vemos esos impuestos para que se puedan ejecutar todos los planes los planes y proyectos de nuestro plan de desarrollo entonces quería como dejar eso en la sesión y de verdad que me hubo a lo que está claro que uno mirar otras estrategias vamos al consejo y vemos qué podemos hacer para poder que todos los deudores haya alguna propuesta atractiva para que podamos traer a que paguen esa práctica nos hace falta para poder hacer más cosas en nuestro municipio y de verdad que me siento muy a gusto y muy contento de que estén acatando este informe tan contento con indicadores claros y que nos dan un panorama de cómo está este proceso en la administración municipal y en la alcaldía del municipio de Picarla hay que también recalcar las administraciones anteriores han tenido un trabajo muy bueno en el tema de cobro en el tema de estrategias eso es un trabajo en equipo nosotros tenemos que sentimos muy orgullosos que hemos tenido muy buenas administraciones anteriores entonces es agradecerles seguir trabajando seguir cumpliendo con esas ventas y sus propósitos ustedes tienen en el tema de cobro y si los dos lo ven les repito contarle a la gente esa administración de cobro a un cobro de razón muchísimas gracias y que hacen una felicidad con ustedes gracias por la palabra a un otro concejal que se ha entendido que le damos el uso de la palabra a Juan Pablo Castaña vicepresidente muchas gracias presidente a los honorables concejales a los funcionarios de Hacienda a los funcionarios de Bienestar Social que nos acompañan también el día de hoy a Juan Carlos somos ayer que a la Secretaría Municipal y a nuestra estimada portánora mi presencia nos doyó Willis que me valga un instituto de la presentación y de estos procesos activos que se presentaron hoy recogen o hacen alusión a cuántas evidencias cuántos años ahí se ven evidenciados y lo pregunto porque los procesos activos de industria y comercio pues suman alrededor o más de 14 mil millones de pesos creo que es un valor muy alto y quisiera saber en cuánto se ha visto afectada la declaración de industria y comercio en el municipio de Vicara con el cierre de esos negocios o de esas empresas que se habían creado en nuestro territorio sería muy importante también conocido cuántas han nacido después de la pandemia en nuestro territorio porque necesitamos también buscar la manera de asegurar que los ingresos se concentren y yo me quiero porque no voy a hablar mucho en la propuesta que ya hicieron Bernardo cuando vive y el moda del territorio en alivios tributarios para los y de picaderas y finalmente hacerles una pregunta ¿qué beneficios tributarios podríamos crear en nuestro municipio para que mayores empresas sientan ese territorio más altivo para venir e invertir en nuestro municipio muchas gracias señora presidenta consejero es intervenir ahora les damos incluso una palabra para que responda el consejero es intervención de la respuesta bueno para dar respuesta a todas las preguntas que nos han dado los concejales una parte la va a responder yo y otra parte la va a responder el individuo del impuesto teniendo en cuenta la solicitud del concejal Jorge de Pérez se va a tener muy en cuenta y me voy a reunir con todos nuestros compañeros encargados de repartir diferentes impuestos del municipio para escuchar cuáles son sus inquietudes y lo que está pasando es un muy imprescindible dándole respuesta a una de las preguntas del consejero David Otoño quería contarle que para el tema de obligaciones humanísticas estamos mirando en el señor alcalde otras estrategias más más fuertes para poder llegar a lograr a recorrer rápidamente esos recursos que en estos momentos estaremos vencidos por el concepto de financiación de las empresas dándole respuesta a la pregunta de nuestro consejero Juan Pablo Montoya con respecto a todos los negocios de industria y comercio quiero contarle que por pandemia se cerraron más o menos dos mil establecimientos de comercio pero ya se ha venido reactivando el comercio y ya hemos abierto ya hemos matriculado a cerca de cinco mil establecimientos de comercio verdad que realmente en este momento por el industria y comercio se siente de alguna reactivación económica ha venido mejorando se ha venido cuando se ve la licencia anterior del recaudo de industria y comercio se sobrevirtuó entonces en ese sentido pues vamos bien con el tema y en ese momento bueno es importante también aprovechar la oportunidad y el espacio para para señalar varios puntos que que se enuncian dentro de los investigadores y las que se encuentran en los parámetros de la presentación de la comunidad nosotros a través de la Secretaría de Hacienda la oficina asesora política hacemos una evaluación permanente de la normatividad que nos permite la generación de beneficios y condiciones tributarias que ayuden precisamente no solo al recaudo sino también en el consigno de la humildadera somos conscientes de eso y cada vez hemos trabajado más en la cercanía de la comunidad y entenderlo desde sus propias necesidades eso es un trabajo permanente hay dos situaciones como mencionábamos dentro de la presentación el decreto que se generó durante la pandemia fue un decreto que permitió realmente sanear muchas de estas organizaciones porque ese decreto no solo traía la comunicación o la generación de un beneficio total frente a los intereses sino incluso el 20% del capital eso es realidad porque en las administradores públicas no habíamos dividido de esa manera y en razón pues a que tampoco habíamos vivido parte de la gobierno nacional que llegó esa posibilidad o y recibió la oportunidad de generar específicamente esos beneficios frente al decreto del 78 desafortunadamente en el tema era un momento muy complejo porque no todos tenían la oportunidad de cancelar sus publicaciones y dejar saneados esos procesos que tenemos en la administración y que tenemos en el gobierno sin embargo si es una pues es un compromiso permanente de la Secretaría de Hacienda estaré hablando de las posibilidades pero también es importante señalar que hay una situación por la cual digamos que como administración y como Secretaría de Hacienda de Dirección de Impuestos nos sentimos orgullosos realmente de los empiladanos que tenemos porque son como le decían ustedes son en milagros muy cumplidos con su pago son cumplidos en atender las obligaciones y cuando no tienen la posibilidad se acercan muchos de ellos a la administración para mirar cuáles alternativas y cuáles posibilidades podemos conocer dentro de todas ellas tenemos herramientas como los acuerdos de pago esos acuerdos de pago permiten a muchas personas acercarse y decir como lo manifestaba usted en el caso de la persona que se le acercó a que cumplan con su pago de manera sexual pero eso lo hacemos digamos no para todas las personas porque no todas tienen la misma situación y la misma necesidad pero cuando se acercan a la administración los escuchamos tenemos su detenimiento y su necesidad y verificamos que les podemos acompañar en ese proceso entonces ahí generamos normalmente cuando hay un mazo generamos muchos acuerdos de pago porque también ha sido tradicional para muchos de vigar que hoy son pensionados y no tienen las mismas posibilidades económicas que tenían antes de acercarse y solicitar un acuerdo de pago a 12 cuotas y lo van cancelando de manera mensual hasta que les llegue al otro periodo en marzo y otro año es digamos que una de las herramientas que tenemos porque a pesar de que a pesar de que es una situación que no todos los contribuyentes tienen si los escuchamos y tratamos de generar las mejores condiciones para aprender esas obligaciones así mismo esas evaluaciones y los acuerdos de pago las hacemos de manera presencial para poder escuchar y entender las situaciones particulares esos acuerdos de pago específicamente lo que hacen es no solo que se pongan al día sino que los acuerdos de pago a 12 meses no generan ningún tipo de interés suspenden todos los intereses de mora y para las personas que los hacen dentro del periodo oportuno es decir antes de marzo antes de la fecha del siguiente de marzo es el mismo valor para cada año entonces cumplen con su obligación durante todo el año y lo van pagando de manera mensual y la que tienen la oportunidad que les llevó la prima que les llevó algún dinerito extra hacen la cancelación o el pago total si es conocido dentro de la administración dentro de los procesos que manejamos un día a día que muchos de esos mil años se acercan para hacer una cuerda de pago a tres cuotas o cuatro cuotas y todas las condiciones nos las permite el artista del municipal y les damos cambio de a cada uno en esa necesidad pero no todos los que tenemos en la situación entonces los invitamos a todos para que se acerquen a la administración nos cuenten cuál es su situación y poder darles la mejor la seguridad para que cumplen con sus obligaciones y no se dejen alcanza realmente para nosotros lo importante no es necesariamente el recaudo del valor que se genera por los procesos como otro preferimos contar con el pago por el punto de la obligación con los otros de pago que se puedan generar y tener de manera oportuna esos recursos y contar con un proceso para obtener esos recursos y no dejarlos digamos que pendientes para eso frente a la inquietud del doctor Bernardo que también es una inquietud que comparten varios de los concejales efectivamente es un compromiso desde la Secretaría de Hacienda de Hacienda en esas propuestas que se presentan y cuando se tiene la oportunidad y el evento jurídico y el vehículo jurídico para hacerlo la administración siempre lo va a presentar de manera oportuna ante el consejo municipal igual es una organización de manera permanente y en tanto tenemos oportunidad lo vamos presentando como ha sido lo señalado de manera pues en los primeros las primeras de las que hablamos de los ejercicios que tenemos frente al primer de la situación con discapacidad y el beneficio que tenemos actualmente que es de las juntas policías pues apenas tenemos la razón inmediatamente presentamos la iniciativa porque para nosotros también es importante evitar esos gastos en los procesos de cobro porque realmente son muy misteriosos son costosos son complejos y no necesariamente ayudan a que toda la comunidad y la administración hay gente que ya tiene situaciones muy complejas para cumplir pues muchas de las carteras que nosotros tenemos en esos procesos de cobro con aquí son carteras que venimos arrastrando durante muchos años porque son procesos que se pueden suspender con un acuerdo de pago en condiciones que son 36 meses y le suspenden todos los términos del proceso durante todo ese proceso durante todo el acuerdo de pago pero cuando se incumple reinicia otra vez las ejecuciones entonces podemos tener problemas tranquilamente activos y sin ningún periodo público que salen de 11 años que se iniciaron con la facturación y que hoy va finalizado entonces también es importante que tengan el panorama de que no son procesos que se generaron durante la última vigencia durante el último periodo son procesos que se han arrastrado durante todas las administraciones y muchos de ellos no han podido incluso finalizar al día de hoy porque no se conoce el del dolor y el dolor se falleció y tienen otra dificultad hay otro tema que mencionábamos es precisamente una controversia que existe con el tema del principio de justicia en el principio de justicia en el principio tenemos una un orgullo grande por decir los controles en el municipio en el municipio son muy oportunos en el pago en su gran mayoría no pasan todos los municipios realmente digamos su modelo para eso en el cuidado la gente por costumbre por tradición viene paga el municipio va y paga directamente las tiras que tenemos en el palacio municipal y necesita estar tranquilo con eso y después de que hacen la fila en el municipio se van para la casa tranquilos y contentos porque salieron por un sello de la alcantía eso es una situación muy particular pero la vivimos solamente en el municipio de Quirama esa misma situación de esos contribuyentes oportunos dificulta la generación permanente de beneficios frente a aquellas otras personas que no han tenido la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones pero inmediatamente teniendo las herramientas en los vehículos y nos presentamos los proyectos cuando se considera que existen elementos para hacer para nosotros lo importante no es solo el recabro sino también la financiación de todos esos procesos que se tienen en la administración y eso lo hacemos a través de los vehículos y también es un compromiso por parte de la Secretaría de estar evaluando permanentemente el vehículo con la sentido del doctor Juan Carlos Pérez frente a 472 tenemos varios temas a señalar hoy en 472 digamos siempre hemos vivido una situación que es muy compleja y dentro de la partida existente es el tema de la certificación o de qué pasó el envío certificado que se vio como lo señalaba de pronto en el ejemplo es muy normal que nos vuelvan unas situaciones diciendo puerta café puerta verde y cuando nosotros mismos enviamos a nuestros compañeros alumnos a las personas que nos apoyan en las distribuciones de las facturas encuentran la dirección ven que no hay una puerta negra ven que no hay una puerta café y totalmente generamos los reportes y generamos como las las apreciaciones para que la Secretaría General desde la dirección de calidad nos apoye con el proceso de la de los requerimientos y de la supervisión porque efectivamente sucedemos y es una desafortunada práctica que injusta mucho las notificaciones de los procesos pasa y pasa mucho también tenemos dificultades grandes con el tema de encontrar efectos específicamente la dirección en el caso por ejemplo de los comparientos tenemos dificultades porque nos dan una dirección cualquiera pero al momento de la notificación no existe la dirección pues no es la persona donde reside o cualquier otro tipo de información pero el proceso requiere que nosotros hagamos la notificación en donde fue informado inicialmente por el contribuyente luego de finalizar ese proceso hacemos la consulta en otras bases de datos llevamos esa información a otros escenarios para poder tratar de finalizar los procesos de notificación pero ya es requerido dentro del proceso señalar que se intentó la notificación donde el contribuyente me señaló inicialmente entonces eso es un desgaste operativo muy grande que realmente lo trabajamos de manera muy acertada con los mensajeros y con las personas que nos apoyan en el proceso para tratar de subsanar ellos para tratar a levantarnos a levantar los informes pero que acuerdo el 7 de 2 para decir que esta dirección existe que estas son las situaciones que tenemos y para que eventualmente se haga la conexión y la notificación de un proceso que ya se generó y que se evidencia por parte del equipo de trabajo nuestro que si existiera la dirección y que si era posible la notificación es un proceso que tenemos todo el tiempo hoy estamos trabajando también a través de la Secretaría General y con los diferentes directores para revisar el tema de las notificaciones por correo certificado eso es una herramienta que también venimos evolucionando y venimos trabajando porque a pesar de que también la maneja 472 ha sido mucho más efectiva porque el proceso es más automático es decir dependerá de la construcción de bases de datos muy acertadas para que efectivamente puedan crear el correo electrónico de cada una de esas personas que tenemos relacionadas y que necesitamos notificar luego de que cumplamos esos procesos la notificación por correo electrónico va a ser mucho más efectiva y nos va a brindar un amor simplificativo no solo en la efectividad del proceso sino en los costos del mismo proceso dentro de las estrategias que hemos elevado durante la viviencia 2022 y el segundo semestre de México se han logrado la notificación y el acercamiento más efectivo a la comunidad desde la Secretaría de Hacienda y con el acompañamiento de la doctora Ana María y con el acompañamiento de la doctora Fernanda Cañas hemos logrado generar no solo diferentes campañas que le han permitido conocer a la comunidad cuáles son las fechas de crecimiento cuáles son las fechas del producto pago cuáles son los beneficios que tenemos activos y eso nos ha dado un resultado muy importante de hecho hoy tenemos recaudos que superan los mismos periodos del 2021 y a pesar de que ya tenemos una reactivación más clara también en el municipio de El Vigado hemos logrado un recaudo más efectivo precisamente por eso hoy a corte de mayo superamos el que es más de 30 mil millones de pesos en relación al mismo periodo del año pasado y eso es una cifra que se ha logrado gracias a esa cercanía que se ha liderado de la Secretaría de Hacienda y el apoyo como lo mencionábamos de la Oficina de Comunicaciones en donde siempre nos brindan un espacio para que le comentemos eso a la comunidad y les digamos de cara a la comunidad estas son las situaciones que hoy tenemos aprovechenlas y hacerles para que atendamos cada uno de sus casos en el municipio de Envigado hoy en el municipio de Envigado estamos cercanos a los 100 mil contribuyentes en un territorio rural 12 mil construyentes o 12 mil predios que tenemos en el territorio rural pero hoy tenemos una cifra mucho más significativa de cerca de pues más de 100 mil predios que tenemos en el territorio urbano eso nos implica cerca a 120 mil 12 mil contribuyentes de la totalidad de quienes tienen un predio en el municipio de Envigado y que a todos 12 mil 12 mil en el territorio rural y más de 100 mil en el territorio urbano más de 120 mil porque realmente cuando evaluamos esa cifra frente a los que hoy tenemos como los de los de la ciudad realmente es muy diferenciadora es muy baja pues considerando a pesar de que los recursos que hoy tenemos en trámite si son una gran oportunidad de cobro también es una es una situación que refleja lo que ha vivido la administración que ha vivido la administración y las comunidades en la edad no todos tienen las mismas facilidades por eso nuevamente lo necesitamos para que se acerque nos comenten cuál es la situación y cuáles son las posibilidades para que lleguemos a un acuerdo a una facilidad de pago y revisemos cada uno de esos casos frente a las obligaciones urbanísticas es un tema que pedimos trabajando muy altamente con el departamento administrativo de planeación porque desde allí se hacen unas alertas y se generan unas situaciones particulares frente a todos los desarrollos inmobiliarios que se hacen en el municipio pero también son desarrollos que se construyen en la terraza de una herencia o en lo que muchas personas en familias en Pilaria dicen yo leo regale el aire a mis hijos para que construyeran y se desarrollan también todos esos procesos porque el control urbanístico en el municipio es muy efectivo pero así mismo también esas obligaciones que se generan no todo el mundo tiene la misma oportunidad de atenderlas entonces inician el acuerdo de paso y es cierto con el apoyo del consejo municipal se han logrado dar muchas herramientas a la administración para que logremos ese mercado efectivo y logremos que logremos presionar que el desarrollo de esas construcciones no siempre se vea limitado por eso pues por esas situaciones de incumplimiento a pesar de que tenemos herramientas seguimos trabajando para mejorar en esos recabos de los 12 mil millones que tenemos en obligaciones urbanísticas que nos mencionan ahora estamos hablando de 58 procesos activos esos 58 procesos activos tampoco representan el gran número de constructores en el principio de mi lado porque se desarrollan proyectos muy grandes pero en los proyectos grandes ni siquiera llegan a acuerdos de pago porque se generan pagos de manera inmediata y son constructoras con músculos financieros fuertes y se hacen pagos y se hacen compromisos con la administración y se logran recaudos muy importantes por parte de obligaciones urbanísticas digamos que estas que tenemos acá son el rezago de diferentes años y de diferentes situaciones pero que a través del control urbanístico y de la Secretaría de Hacienda y de los diferentes procesos estamos haciendo todo lo posible para lograr ese recaudo de la manera más efectiva y oportuna posible dentro de las herramientas que tenemos para eso pero quería como señalar esa parte importante porque se trabaja todos los días para lograr esos recaudos y es duro a veces encontrar las situaciones muy particulares de esas familias que se tienen un pendiente de bajo de 10, de 15, de 20 millones por una obligación y que pudieron generar su proceso a media o sin terminar o con una licencia necesidad en situaciones similares también son de las que se ponemos en medida de todo el proceso no solo para hacer uno la comunicación de las obligaciones pendientes de bajo sino para trabajar con otras áreas y tratar de lograr acercarnos a la comunidad con una comunidad que tuvimos muchos acercamientos gracias a la disposición de la administración y al apoyo del consejo que fue con la comunidad de Huesina es una comunidad que ha tenido muchas dificultades en todos los ámbitos y con la articulación de las diferentes secretarías y las diferentes direcciones se ha logrado llegar a la comunidad se ha logrado plantear desde cada una de las situaciones económicas de desarrollo de bienestar de salud intervenciones efectivas yo creo que ese es uno de los casos de éxito en donde la Secretaría de Hacienda ha tenido la oportunidad de acompañarlos y se han celebrado un gran número de acuerdos de pago y de organizaciones de títulos porque realmente muchos de ellos todavía no habían finalizado el trámite de circulación y otros trámites pendientes se ha trabajado también con el gobierno nacional para lograr hacer esa atención oportunamente y es como el caso de éxito donde hemos tenido como la la aprobación de llegar a la academia a atenderlos en otros espacios y con otras situaciones diferenciadas porque es una problemática que ya no digan y así mismo logramos mejorar los resultados que tendríamos en el sector pero tenemos trabajaciones que se vienen trabajando con otras áreas y con otras secretarías para poder acompañar en esos procesos no solo a las personas que tienen entre ellas sino también a las personas que han tenido dificultades por ejemplo como Villacar que tuvieron dificultades los comerciantes como las secretarías de salud y la secretarías estuvió acompañándoles asesorías frente a los procesos frente a las asesorías pendientes de pago frente al tema de las presentaciones de las instalaciones y otros temas más que esto después de nuestro que hacer ya que hacer ya doctor Juan Uribe pues básicamente esa es la aclaración de que el tema del beneficio tributario que lo hemos tenido para para el industrio de comercio lo tuvimos hasta el 31 de diciembre hasta con la ley que nos encuentra el sí frente a el a la industria de comercio y otras obligaciones ese fue el último beneficio que permitía la reivindicación de los intereses de mora y con eso cerrábamos muchos de los procesos que teníamos activos en diferentes oportunidades lo del beneficio tributario que mostramos al principio es correspondiente a esas personas que hoy tienen un pediatra porque las condiciones no son las mismas en el sentido habitacional en el sentido de locales comerciales industriales que generan otro tipo de riqueza diferente a la que es una habitacional entonces por eso es diferenciador el beneficio para una para las para el municipio obligado otorgar 3400 millones de pesos de beneficios dejar de recibir esos recursos a pesar de tenerlos proyectados de tenerlos visualizados dentro de lo que vamos a generar en la liquidación también es la oportunidad de ser de no tener que requerir otros créditos de tesoría en otras situaciones para sentir las necesidades de recibir entonces es un puesto de oportunidad que nos permite decir listos 3400 millones de pesos pero vamos a lograr un recaudo de 60 mil millones de pesos adicionales de manera oportuna que nos va a permitir con administración cumplir con todos los compromisos que tenemos por eso ese beneficio que tenemos ha sido muy efectivo y también nos permite que para la liquidación del segundo semestre realmente hoy lo que esperamos recaudar este es muy por debajo de lo que llevamos hoy tenemos un recaudo superior al 63% al 63% lo tenemos proyectado para recaudar y esperamos lograr nuestro recaudo tradicional en el transcurso de este mes apenas vamos en la mitad de adelante y ganamos más del 63% de recaudo y esto es como por si a mayo y los seminarios pagan todos los días todos los días los servicios los incorporadores de pago son pues son un compromiso más que el mercado en muchas ocasiones doctor Andrés o sea perdón le doy el uso de la palabra a Juan gracias doctor Andrés es frente a lo que acabas de decir o sea nos dices que y somos conscientes el vinagreo tiene muy buena cultura de rango los indigraderos se acercan día a día a pagar sus obligaciones eso puede generar incantilidad pero cuando nos muestras unos procesos activos ahora el doctor Rubén nos hablaba sobre que alrededor de 50 mil millones están en proceso de cobro eso no preocupa doctor Andrés hay tres 14 mil millones respectivamente en temas de previar y en temas de industria y comercio pues pienso que nosotros pues la verdad a este consejo le preocupa por lo menos a mí o personal me preocupa pero también frente a la explicación que nos acabas de dar más del 60% del recaudo se viene cumpliendo en nuestros municipios eso también da tranquilidad ¿cómo? ¿enés alguna pregunta? sí no pero es que ya voy frente a eso entonces lo que yo quiero para concluir muy llana es que ese beneficio que ustedes venían dando que se extendió hasta el 29 de abril ¿cierto? entre un 5 y un 2% ¿de qué manera podemos darle continuidad para que ese recaudo de esos 55 mil millones se puedan acercar rápidamente a nuestras arcas del municipio de México no sé doctor Andrés si de pronto lo tienen pendiente ustedes si las competencias del orden nacional del orden legal se las permiten y si podemos de pronto ser un poco generosos en ese porcentaje para que los contribuyentes se puedan acercar rápidamente muchas gracias muchas gracias realmente como lo mencionábamos de manera inicial es importante para nosotros como administración y para todos los docentes tener la claridad de que esos vehículos jurídicos existen y avalan cada una de esas agitaciones hoy es importante también destacar que ese descuento por pronto Pablo se da por decreto municipal pero fue gracias a las patrones que ustedes como concejales brindar al alcalde municipal para efectivamente poder tener esa posibilidad de lograr ese beneficio de los ciudadanos nosotros siempre somos proactivos con el tema revisando todo el tiempo que hay de los ciudadanos para traer esas propuestas al consejo porque gracias al apoyo de ustedes logramos que efectivamente se den su beneficio hoy evaluamos permanentemente las medidas que tenemos para hacerlo porque también esas medidas que vamos a otorgar no pueden ser solo sobre los de coro o activos que son dolorosos por lo que hablábamos del principio de justicia digital entonces para quienes nos cumplen efectivamente con el paso también es desmotivador ver como si yo cumplo y me quedo tres años incumpliendo el acuerdo pues voy a pagar los que están pagando misión y hacen sus esfuerzos y sacan de sus recursos y se comprometen con el municipio entonces digamos que la dificultad jurídica real está en el desequilibrio que se puede generar con la situación que nos hacía puntada en relación con las obligaciones que todos tenemos si todos tienen una obligación y unos pagan porque pueden y unos pagan porque tienen que pagar en las razones de los colegios que por lo cual no se puede pero si aquellas personas que tienen el dinero y no pagan ¿cómo los vamos a beneficiar? Entonces digamos que eso es lo que evalúa todo el tiempo el Consejo de Estado o la ley de la Corte y el General para que no atendemos nosotros como servidores públicos ese es el principio Disculpe me voy a uso de la palabra para el presidente Gracias señora Presidente te había saludado a todos los presentes David el tema de las carteras en el municipio no solamente es en la hacienda hoy tenemos una situación bastante construida y dedicada en las otras instituciones aquí se ha hecho un trabajo y hay que reconocer que se ha hecho pero yo pienso que el doctor David es que ahora no es muy atestado hay que mirar realmente cómo castigar la cartera y lo que realmente no hace el propio de traudar y poner esto en orden porque es que no somos de que no tenemos las carteras por lo que yo y hay que tomar acciones sociales nosotros venimos de una crisis muy profunda a nivel mundial y nosotros no estamos en el centro de esa crisis que fue la pandemia hoy hay gente que si no tiene una ayuda del Estado para poder cubrir esta población no la va a poder cubrir indiscutiblemente o no la tecnología se dedicó a los colectivos y correríamos el riesgo de personas realmente de Estado vulnerables y hacen lo poco que les quiera hay que buscar mecanismos y si hablamos de cartera hoy tenemos una cartera popular en el plámetro municipal va a tener más de 140 mil millones de pesos o sea es que no solamente la cartera de Hacienda hoy tenemos una cartera que supera los 100 mil millones de pesos que nos invitamos durante el año o sea sumen todo lo que tenemos para que tener unas carteras cuando sabemos que no va a ser posible recaudar miremos que lo que realmente se puede recaudar y busquemos mecanismos no solamente de cobros partidos sino que tenemos mecanismos perpetuas y pero como decía David lo que hay que es reinventarnos como se ha tenido que reinventar mucha gente para convertir en esta crisis cómo vamos a hacer para ayudar a las personas más vulnerables y podamos recuperar parte de la cartera porque es que nos parece muy bonito decir que nos debe 53 mil millones de pesos que es que nos debe 140 mil millones de pesos y cómo lo vamos a recaudar dónde está la posibilidad de recaudo de esa cartera para que nos amanecamos escasillamos la cartera y digamos qué es lo que realmente podemos recaudar y mirar cómo podemos establecer unos mecanismos que nos permite ayudar a gente que estoy seguro muchas de estas personas no van a tener que pagar que valer la persona sobre todo el sistema muchas gracias señora Presidente por el momento de la palabra de la señora Feliz gracias señor presidente la palabra a la misma señora bueno buenos días yo le voy a saludar a la señora hay un caso y cada que yo requiero a las personas que lo acompaño es eso muchas gracias es eso y le tengo otro punto muy concreto es tenemos la hacienda de los anillos tributarios que se ha dado en el municipio de migrado por parte del gobierno nacional y si esas platas se lo han dado ¿algún otro concejante se intermedia? de nuevo muchas gracias de nuevo les damos la palabra con gusto bueno agradecemos por la intervención de los doctorados congredados la invitación del doctor Efraín Echever el proceso de la por parte de la Secretaría 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 del Comité y ese llamado para que desde el Comité de Sanamiento contable se realice ese sanamiento de carteras realmente muchas de esas carteras que hoy tenemos en el municipio que realmente ya no tenemos posibilidad de declarar el cobro pero presentaremos la invitación del consejado ante el comité para que se hagan los trámites pertinentes y acompañarlo con un labor documento y propuestas necesarias para llevar a cabo ese saneamiento. Por parte del doctor Luis, él tiene una duda con el tema de emprenderismo. Emprenderismo era uno de esos fondos que el Consejo Municipal y la Administración Municipal en ese momento brindó acompañamiento a todas las personas que tenían condiciones para emprender una de las personas. ¿Qué es la presentación si fuera para el segundo? ¿Qué es la presentación? Sí, lo que pasa es que es sumo activo el pueblo coartido, porque normalmente ellos han tenido un ámbito de pago muy bueno. Entonces, aquellas personas que el municipio de El Cabo ha acompañado con procesos como ese, precisamente, que eran para apoyarles en su emprendimiento, muchos de ellos finalizaron sus créditos y no tienen obligaciones pendientes por el municipio, y uno de ellos actualmente tiene proceso de cobro coartido. Por eso es que por la mayoría de ellos, por 21 millones de pesos, pero realmente la gran mayoría corresponde a intereses. Porque realmente la obligación es como por 9 millones de pesos que se surgió en su momento, y ahora hoy el resto son intereses que no se han logrado unir. Frente a lo de los alimentos tributarios, para nosotros, efectivamente, lo que nos han permitido el gobierno nacional son las herramientas jurídicas para hacerlo. Es decir, entre el proceso de 32 y la ley 155, permitieron presentarle al proceso la oportunidad de que le brindáramos ese alivio a los cobro coartido. Eso logró recaudos de manera importante para el cierre del proceso de cobro coartido, y también para que muchas de esas personas que tenían un proceso próximo a iniciar el cobro coartido, se pusieran al día con sus obligaciones. Y el recaudo de eso nos rebajó mucho los intereses de mora, porque ya no estaban existiendo, pero nos ayudó a que el municipio tuviera lograr un superávit frente a vigencias, que no era tan fácil lograr porque estábamos en medio de esa reactivación, ¿cierto? Durante el periodo 20 y 21 logramos tener un superávit, gracias a ese acompañamiento y a esas situaciones que se dieron por el orden nacional. No sé si queda pendiente algo por resolver. Permítame, doctor. Bueno, para dar respuesta o para atender la solicitud del cobro coactivo y el cobro persuasivo, quería dar pues como una claridad fresa y sencilla que se entienda fácil, realmente el cobro persuasivo es una herramienta que tiene la administración para de una manera amigable invitar y obtener de manera voluntaria el pago de esas obligaciones que se encuentran vencidas. Entonces, es de aclarar que también en ese momento el proceso persuasivo lo que hacemos es también recorrer lo que es el capital, intereses y las naciones. El cobro coactivo es una herramienta que tiene la administración para obtenerse al pago de esos recursos en mora de una forma ya forzada, o sea, con la manera de implementar estas herramientas como lo que tenemos, como es el embargo, como es el secuestro, todas las herramientas jurídicas que nos permiten que de una manera sea forzada obtenerse al pago. La diferencia es el coactivo es una manera forzada a obtener el pago, en vez de así que es una invitación voluntaria a que nos paguen esos impuestos sucedentes. Gracias. Le damos, me disculpen la palabra a Pablo Lester. Muchas gracias. Bueno, doctora Muriana, hay que tener un cuidado muy presente con el tema de la cartera, cuando la cartera se hace castigo, la cartera tenemos que tener muy presente algo, es una buena estrategia, pero tenemos que primero revisar bien la gestión que haya hecho enоки, por lo activo y que la administración efectivamente utiliza todas las salarios que están a cobrar esa cartera si no llevar a castigar esa cartera puede ser un detenimiento patrimonial, entonces es un tema que hay que tener mucho cuidado con eso, es importante revisarlo muy bien el comité que tiene en ese tipo de procesos también me tocó un proceso de aseo de carteras y tuvo que revisar muy bien que efectivamente se haya hecho todo el trámite si no, eso no es posible hacerlo que es una estrategia muy interesante pero eso es lo que les veo a ustedes en la revisión efectiva de ese proceso, porque el castigar carteras y realizar muy bien los progresos podría llevar a una investigación a la administración, entonces es muy bueno aclararle porque se suscita esta figura que normalmente la administración es una fuerza, pero tiene que ser muy bien presionada a través de la revisión de los juicios, entonces me gustaría agradecer a vosotros ¿Tienes algo para terminar? no, ya perfecto, muchísimas gracias doctora Paula continuamos con el orden del día no sin antes agradecerles por la exposición y por todas las respuestas que le dieron a los funcionarios sí señora presidente segundo conmemoración del día de toma de presidencia en contra de la violencia y el maltrato hacia las personas le damos entonces el uso de la palabra a Andrés de la gente muchas gracias señora presidenta muy buenos días para todos en especial para la comisión directiva a todos los concejales presentes en este momento al representante de la personería Juan Carlos Marial y estamos hoy muy contentos de estar aquí nos parece muy importante que por primera vez en el municipio se vaya a celebrar y tengamos nosotros como dirección de bienestar social y en especial como la dirección de envejecimiento y vejez la fortuna de poder tomar conciencia y mostrar la importancia del no abuso hacia nuestros adultos mayores hacia las personas mayores y por estas personas que van envejeciendo en este momento la labor que estamos haciendo desde la dirección de envejecimiento y vejez va enfocada en eso está enfocada en que nosotros día a día tengamos mayores programas que vayan en pro del maltrato nosotros no queremos que tengamos ningún adulto mayor de nuestro municipio maltratado en estos momentos tenemos unas cifras que si bien no son muy altas son cifras que pueden alertar y que pueden estar en este momento causando algún malestar a todas estas familias no es solo al adulto mayor es también a todas las personas de la familia porque se ven involucrados en este momento en esta situación tan maluca y tan delicada yo hoy tengo acompañado de mi equipo de trabajo en especial quiero invitar que pase adelante la gerontóloga, la María que es especialista en este tema es una persona que tiene mucho conocimiento y que hoy nos quiere dar las cifras y nos quiere contar un poco más sobre esto también vengo acompañado de nuestra psicóloga Nori Esther es una persona que también ha ayudado mucho a que estos programas salgan adelante entonces quiero dar la palabra a ella para que después de esto vamos a hacer una presentación un poco bocosa y cultural para que ustedes tengan el conocimiento de que se trata esta celebración y esta contemplación muchas gracias bueno muy buenos días para todas y todos es un gusto estar aquí presentes con ustedes sobre todo con este tema cultural que nos convoca y tiene que ver con el día de tomar conciencia de no abrir su casa de no abrir su casa eso social que tenemos tan grande y uno de reconocer que estamos en un proceso de envejecimiento de que estamos en el tiempo de materno así que ninguno de los que estamos presentes en este espacio que nos podríamos hacer a un lado en el tema del envejecimiento y tenemos entonces que contrastarlo con nuestra realidad el 19.8% de la población en el Vigado es mayor de 59 años eso dice entonces que nuestra dirección de envejecimiento y vengas está bocado a brindar una atención integral no solo en esas acciones que necesitan las personas que ya superan los 60 años sino que estamos haciendo a nivel preventivo cuáles son esas herramientas que le vamos a hacer a nuestra sociedad para que a medida que vayan pasando los hombres tengan unas buenas estrategias de acercación de ese envejecimiento encontramos entonces también como datos puntuales y necesarios conocer que el envejecimiento en el Vigado tiene rostro de mujer decimos entonces que los 8.13% de esa población son mujeres entonces esto también habrá que contrastarlo con ese término que utilizamos la feminización del envejecimiento donde somos conscientes que culturalmente la mujer ha tenido digamos unos otros compromisos que ha permitido que la sociedad de una u otra manera la cobije y que los hombres son más escuchados y encontramos que el 5.35% de las personas mayores de 60 años son hombres en esto entonces lo contrastamos también con eso que nos decía nuestro director Andrés y es que hay unos asuntos de violencia las comisarías de familia nos hacen un consolidado del 2021 donde nos dicen que hay 80 casos de violencia intrafamiliar aquí entonces son esas acciones que se denuncian en comisaría que de personería pasan a comisaría de oficialía y de otros entes como nosotros también y en el estado social pasan y son familias donde en ese grupo familiar que se genera la violencia hay una presencia de una persona mayor digamos son 80 casos contrastados contra el 19.8% que les decía ahora puede que sea una cifra muy baja pero teniendo a indicado como la cuarta territorio con más envejecimiento en Colombia es un asunto que nos tiene que estar preocupando y encontramos entonces que por vulneración de derechos hay 28 casos con personas mayores en los casos de generación de derechos que más encontramos es el maltrato físico, el maltrato psicológico el mal, el social, la negligencia, el abandón todavía encontramos entonces en nuestros hospitales que llevan a una persona mayor y todo el mundo se hace en el área de la sorda que no lo conoce, no tiene familiares pero en la ocasión es la misma familia es la causal de ese abandón encontramos abuso sexual también en personas mayores de 60 años que vivía uno y de explotación y ya lo encontramos encontramos también un tema de explotación económica esos son como los asuntos que quiero que hoy hagamos reflexión y tengamos un poco de conciencia en esto del abuso y maltrato es hablar ya de conocer que las personas mayores tienen derechos Colombia ya se sumó a la convención de los derechos de madre de las personas mayores que no son otros diferentes a los de cualquier ciudadano de Colombia pero fue necesario hacer una convención internacional o sea, Colombia se demoró más o menos cinco años en tomar asuntos claros y es decir, apoyamos a la convención y estamos en pos de mejorar las condiciones de vida y ya como para hacer la vida de regazo a nuestra compañera también es que nos ha añadido y es la ley 2040-2020 les invito a que la digan un poco ella tiene que ver así como en los descuentos que nos hablaban de la Hacienda cuando las empresas de circulación de personas con discapacidad la ley 2040 nos invita entonces a un descuento a nivel tributario para las empresas que circulan personas de 50 años personas de su trabajo también que tenemos que empezar a explorar y que hay algunos asuntos que también vamos a trabajar muy fuerte y que tenemos que decir muchísimas gracias por eso hola, amigos y días ¿cómo están? bien bueno, lo primero que les voy a pedir es que nos pongamos de pie un momentico para hacer una pequeña pasada entonces vamos a sacar la bobada ¿quién que acá tiene bobada? ¿y cómo? bueno, entonces vamos a sacarla vamos a poner las manos en esta posición acá ¿listos? no vamos no, bueno entonces vamos a inhalar y cuando inhalamos vamos a decir tres veces bobada ben a mí ¿listo? y van a repetir lo que yo hago va un, dos, tres bobada ben a mí bobada ben a mí bobada ben a mí y saco la bobada ¿listo? hasta abajo pues vamos última vez un, dos, tres bobada ben a mí bobada ben a mí bobada ben a mí y saco la bobada muy bien ya ahí despertamos un momento ¿quién? entonces me presento muchísimo gusto mi nombre es Rebeca y yo soy la representante de los adultos mayores entonces la invitación del día de hoy es a recordarles que como adultos mayores tenemos derechos ¿cierto? pero también les queremos ¿me escuchan? no ah muy bien entonces como personas mayores tenemos derechos pero también recordarles que en el ligado tenemos una institución que ya saben que es bienestar social y también tenemos entonces todo el plan de envejecimiento y de envejecimiento entonces ¿cuál es la invitación? recordarles ya que ustedes son voceros y voceras recordarles que les podemos contar a esas personas también que tenemos un servicio lleno de oportunidades de enseñanza donde pueden ir y preguntar ¿cuáles son esos derechos? pero yo les voy a contar que también nosotros como adultos mayores debemos prenderlas a la listo también debemos ser conscientes cuando nuestros derechos están siendo vulnerables entonces vamos a empezar ¿quién sabe de pronto cómo podemos encontrar el maltrato social? ¿una de las sociedades cómo encuentras el maltrato social? al adulto mayor ¿quién me dice? sí visitando a sus familias escuchando exactamente y yo ¿cómo puedo notar que a un adulto mayor lo está maltratando socialmente? un rechazo un rechazo un mal gesto una mala palabra entonces lo podemos ver cuando llegamos y decimos ¡ay! este viejito tan cansó en ese tipo de comentarios le estamos generando un rechazo al adulto ¿cierto? ¿cierto? otra cosa ¡ay! mira ese como se viste tan borotado y ya bien grande estamos generando un maltrato social también ¿cómo podemos nosotros pedir un maltrato social y psicológico? a ver como una anécdota ¿algo que te ha sucedido? ¿quién? ¿qué te dice? a ver va a usted a ver sí vale cuéntenos un maltrato social y psicológico que nosotros deseamos en nuestra sociedad un maltrato un maltrato un maltrato un maltrato social ¿qué hace el consejo de ayuda? me hace bullying me hace bullying muy bien hace bullying es un maltrato social pero un ejemplo sí a ver yo les voy a contar uno que vemos en nuestras casas imagínense que podemos ver en nuestra casa o acá podemos decir ay usted ya no sirve para nada ay ni siquiera salga ya de aquí usted ya no puede hacer nada usted ya ni puede caminar usted no aporta eso es un maltrato psicológico y lo vemos en las casas ¿cierto? hacer a la persona adulta mayor que no es activa ni es de la comunidad ni es social ni es de la mamita ya ni siquiera debemos participar de una forma activa en toma de decisiones como ve vamos a ir en la misma parte ya ni siquiera le preguntamos entonces ahí estamos viendo un maltrato psicológico ¿por qué? porque el adulto mayor lo que va a hacer es retraer retraer y guardar todo ese sentimiento ¿cierto? otro maltrato que tenemos que es el abandono a ver ¿quién me dice cómo podemos persigir el abandono? ¿quién me dice? Lucas Lucas muy bien Lucas muchas gracias amigo Juan el abandono en las personas adultas hay familias especialmente Sanemana estaba viendo en el caso donde ya el adulto se convierte en un estorno es que los hijos ya están trabajando es que no hay quien lo cuide entonces hay que meterlo a un ancianato entonces tenemos un deserrado en la pieza entonces contratemos a alguien para que lo cuide y de alguna manera se va abandonando a ese adulto mayor a esa persona a medida que llegan a cierta edad entonces ahí es donde yo puedo ver reflejado el abandono exactamente muy bien y no solo eso también entonces lo mismo que decía ahorita lo abandonamos en el sentido del amor de la sonrisa siempre entonces ya como familia ay no o sea se nos cuenta un estorno entonces hay un abandono total de que uno llega a los centros médicos y encuentra un adulto mayor que está solo sin compañía entonces también como nosotros en algún momento todos y todas vamos a llegar a la bebé como quisiéramos ser tratados nosotros en esa etapa en nuestra vida ¿cierto? con amor con sonrisa solidaridad con respeto y otro tema muy importante es el maltrato financiero a ver ¿qué se les ocurre con maltrato financiero? la pensión no la reciben la pensión no la reciben y se la quiten oiga hay casos que hasta la chequera se las quitan y ya falsifican las firmas otro caso es que yo le pido la fecha porque usted se analiza de manejar plata entonces usted va a tener para las cositas entonces es eso ser consciente la invitación del día hoy desde la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Vejecimiento y Vejeces ¿cuál? que nosotros también como esos líderes que somos llevemos este mensaje de el respeto y el amor hacia el adulto mayor ¿cierto? potencializar que también tenemos esos derechos y como personas los podemos ir y adquirir y también como luchar por ellos entonces la invitación es ¿cuál? a reflexionar nosotros desde nuestra cotidianidad ¿cómo tratamos a ese adulto mayor? bueno y tratarlo como me gustaría que me trataran a mí en esa etapa entonces muchísimas gracias por la atención por la buena energía y esperamos entonces que hoy den un abrazo a esa persona de adulto mayor que tienen en casa a ese familiar y que recuerden los derechos que tienen con esto eso usted se lo da ¿cuál? entonces es un único de la mejor la atención bueno y les voy a contar una nueva palabra para incluir la nuestra boca a un lado eladismo ¿qué se le dice en el mente por esa palabra? eladismo edadismo ajá de helado edad de frío edad edadismo 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 ¿qué se le ocurre? es una discriminación por la edad ¿cierto? entonces sucede en la etapa del adulto o en diferentes etapas pero acá vamos a hablar de la edad adulta y es cuánto se genera esa discriminación por una edad entonces oiga usted está con esa camisa rosada y usted ya bien viejo ay mamá no se pinte las panas es que hace que usted ya está viejita ay mamá no se ponga esa camisa tan alborotada mejor compre ese vestido de viejita no eso es un rechazo y una discriminación que lo hacemos por una edad entonces se ve reflejado también mucho cuando criticamos el físico de esa otra persona en la forma de vestirse de cabello entonces ya saben edadismo para que la vuelvan para que le quiten pero que no lo hagan listo ahora sí muy feliz día para ustedes gracias a todos muy bien muy bien ¿qué hubiera la sesión? ¿no le dieron la palabra que se me lo imaginaba? oh pues me diría de adicio sí ¿qué hubiera de adicio? ¿qué hubiera de adicio? ¿qué hubiera de adicio? es un plenamente importante nosotros saben que está parando con el adulto mayor en nuestro municipio ¿qué programas tiene? para que la de adicio se contienten la de adicio de adicio una sesión completa ya se hizo la presentación completa hace en ese día estamos celebrando la la vamos a ir para la palabra a Lucas David muchas gracias señora presidenta para la palabra un saludo muy especial para todos todos los que recibieron la sesión el tema inicial de la Secretaría de Hacienda y un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en el Estado Social y quiero felicitar primero que todo por este tema creo que es como primera vez que lo veo así de manera tan abierta en el municipio de mi grado y sé que lo que están haciendo es tener la presencia de las diferentes dependencias que tiene la administración llevando este mensaje tan tan importante el adulto mayor ni siquiera de una edad por ejemplo lo que tú decías ahorita lo vivo yo con mi hijo va acá con la sanfología suave va que te estamos tirando así con mi hijo 23 años entonces uno lo ve de alguna manera hoy de manera bocosa pero en cierta edad también se lo dice uno porque uno también se lo dice a los padres no por reputando como lo hacen sino a veces tratándolos de cobrir muchas cosas que piensan o deben hacer y no somos a veces conscientes de lo que estamos generando en ellos la vida es cíclica y uno realmente vuelve cuando ya tiene cierta edad hacer un bebé donde todo lo ayudan todo lo hacen para donde quiera lo mueven para donde quiera lo paran lo visten como quieran entonces a veces tenemos la sensibilidad de eso y hay muchos lugares porque mirándola siempre y escuchando lo que tú decías ahorita hay muchos lugares que más la pena en un tiempo indicado donde muchos la última que se sufre en derecho o sea también el tema de abuso sexual puede parecer escandaloso o increíble pero realmente que sucede el tema de violencia a mí me han tocado familiares que llaman porque una nieta o cualquier familiar lo dejan para que le cuide el abuelito mientras los otros familiares no están y los golpean los tratan muy mal entonces es muy importante y nosotros acá desde el consejo hacer muy visible eso que estamos viviendo y poder activar todas las rutas que se tienen que activar para eso entonces quiero agradecerles por sacar ese espacio por venir a compartir con nosotros este mensaje que es responsabilidad de nosotros replicarlo frente a todos los que nosotros hacemos allá muchas gracias gracias un tema de trascendencia y de mucha que lo hacemos en nuestro municipio hay que entender que hoy es una problemática que yo estoy seguro que la mayoría de los colegas también a día que nunca tomamos a ese que me ayude donde llevo a mi abuelo a mi papá a mi mamá que me lo pide que me lo pide que me lo pide que me lo pida que me lo pide que me lo piden que lo apriete que me lo pide aunque yo el 62% somos adultos mayores que pueda entonces presentarse en 15 o 20 años con una población hoy de más del 62% de orientes mayores y yo creo que nos está faltando invertir más en esta situación yo no llamo a problemática en una situación social que tenemos que evitar y no lo estamos haciendo es hora como decía el doctor Renato pero no fue propiamente el doctor Renato qué pena decir yo he tenido planteando desde hace muchos años la necesidad de construir centros de atención para todos los otros se hace necesario construirlo es hora de que necesitamos más en las cuidadoras ese programa es bueno pero es muy poco no es bueno es cuatro horas para una familia cuidar a un anciano que le tienen que asear que le tienen que dar los medicamentos que le tienen que dar la alimentación me lo han dicho que hay que dar el doctor y por todos es una ayuda mínima para una familia hoy tenemos en el cuidado una situación gravísima gravísima yo no sé si a ustedes les ha tocado pero he visitado muchísimos lugares donde tenemos ancianos la doctora la doctora la doctora Irina Estrepo fue testiga con el señor alcalde hace aproximadamente unos 20 días donde visitamos los locales donde viven los adultos mayores en condiciones inhumanas no creamos que porque tenemos una buena calidad de vida en el cuidado no tenemos una problemática seria tenemos una problemática seria hoy diríamos que ya no se requiere tanta inversión de crear guarderías sino guarderías pero para adultos no para niños hay que pararlo y hay que invertir más enlaces que no se quede solamente aquí en general el día de los derechos del adulto mayor que sea que se presenten programas efectivos y claros que nos permitan enfrentar lo que tenemos y enfrentar lo que se viene porque es una problemática grave grave gravísima si ya no comenzamos a tomar conciencia y hay que hacer una gran inversión para la atención de nuestra población no hay que tomar la atención en el que nos hicimos le dar el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Vélez señora secretaria vamos a celebrar esta si señora Juliana Andrés Álvarez Alvarez Alvarez Presidente Sara Caterina Víctor Cruz Juan Pablo Montoya Castaneda Presente Leo Alessander Alessandre Soja Presente Efraín Echelor Lucas David 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 Alfonso José Luis Maldonado Sánchez Gonzalo Sánchez Ochoa Sergio Molina Pérez Bernardo Moracale Carlos Carlos Pablo Sánchez Pablo Manuel Restrepo Garcés Restrepo Pablo Presente señora secretaria Carlos Manuel Uribe Mesa perdón Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Juan Uribe Presente Juan Carlos de la Mesa Junio Marta Pérez Quintero Presente señora secretaria Hay siete con señales ausentes y ocho nueve diez y diez ausentes vean vean Sara Sara Caterine nos encuentra nueve presentes nueve presentes diez presentes y ocho si lo quiero volver a ratificar porque acá entonces está Sara Caterine nos encuentra como diez diez presentes David Alfonso nos encuentra José Lumin nos encuentra Gonzalo Mesa no se encuentra Sergio Molina no se encuentra Fernando Moracalle no se encuentra Carlos Augusto no se encuentra Carlos Manuel Brie como se encuentra ¿cierto? nueve presentes nueve presentes y ochentos muchísimas gracias gracias doctor Pablo ahora le damos la palabra a Carlos Carlos un minuto prometrando Ana no sé por qué Lucas nos tocamos en la tarea de tener que cuando van llegando los viejos como dice el disco el discote que hace con mamá yo soy uno de los que no sé qué traer si cuando estábamos naciendo aquellos viejos los que los tenemos vivos hoy mi señora madre está en el cielo cuando estábamos allá chicos todavía llevo dos meses y los pensaba buscar cuidadoras para que nos llegaran pero para que es triste no saber que van llegando los viejos y que Juliana hay veces estamos viendo nuestro guano y a veces les hablo con el corazón espero yo hasta ya estamos mostrando lo que vamos centro de junio y mirando por mi estación porque quiero que hagamos al terminal porque se hay hay veces cuando hemos llegado a cierta un estorbo para los vientos para los sobrinos para los puñados para la familia que toma de gas admirable y respetable el trabajo de la empresa y la oportunidad de trabajo sabias que es el respeto y la admiración que es para ti pero sí que nuestros vivos quedan en casa que no lo sacamos que para otras partes que tenemos que sacar un de eso fue el camino de ser diferentes para que nos pedir a lupe gracias por la invitación y al equipo de trabajo de el centro de gracias a Lucas esta invitación fue posible esas cifras aunque sean famosos siempre dicho es que no deben ser famosos es que es el centro y por eso que vamos a trabajar muchísimo quiero darles la palabra rápidamente para que entonces les compren las cosas más ya en este momento nos encontramos con mundo le ha perdido todas las positivas o si es pertinente y necesitan que vuelva y haga la presentación con todo el cariño del mundo estoy dispuesto en volver acá al recinto y volver a la presentación de nuestro programa eso lo es muchísimas gracias a ustedes por estar presentes muchísimas gracias por escucharnos y saber que hoy era un poco más de celebrar conmemorar y demostrar la importancia que tiene este día para los adultos mayores para las personas mayores de nuestro municipio que quizás no se había hecho visible en ningún otro año y quisimos hacerlo por primera vez y a la primera parte de la que vinimos fue entre ustedes porque es la instancia de participación ciudadana más importante que para nosotros tiene el municipio a doctor de la responder un poco rápidamente que tiene toda la razón en todo lo que nos acaba de decir por eso se va a inaugurar una guardería como usted lo dice en términos coloquiales para el adulto mayor próximamente los próximos dos meses y es la de el alto de los sueños donde vamos a tener capacidad para unos 200 adultos mayores muchísimas gracias no eso no eso no para todos los que se ha quedado aquí en el recinto no yo creo que con Andrés no es sobre el tema de revivir revivir pues a pesar de que no es estatal es una organización que fue votada por unos empresarios de acá y digamos reconocidos y igualmente funciona y ahí atraviesa porque la pandemia se retiraron una cantidad de personas que aportaba y para poder hacer esa labor social que revivir hace no tiene el equilibrio que normalmente venían teniendo antes de la pandemia entonces que bueno con la administración porque es que es un esfuerzo grande que hicieron de empresarios hace 20 25 30 años atrás de revivir hoy funciona sus mismos ingresos y recursos son para revivir en la parte social y obviamente sería muy interesante antes tener en cuenta cómo tratamos con la administración acá en el consejo cómo ayudamos porque finalmente es un esfuerzo grande es un lugar muy bonito es donde las personas adultas mayores se sienten dignas de estar en ese sitio tan agradable y qué bueno sería antes comentar y promover como ya lo dijo el doctor Efraín a que el adulto mayor tenga mejor calidad de vida y ese es un lugar que puede ser ejemplo en el municipio de Milano y no solo este sino el que está aquí arriba por a la persona que llega a esta ciudad que son definitivas y ya terminando su labor tanto productiva como lo que le dieron y al municipio entonces sería muy interesante de verdad tener en cuenta como esas instituciones que se han hecho a curso que la hicieron mecenas personas han desligado empresarios amigos que se juntaron y pensaron en ese proceso y qué bueno es que de pronto esta organización como Revivir y como otros más que exista el municipio no desaparezca por falta de inyectables recursos que finalmente es una labor social que nos compromete a todos nosotros y más los profesionales que somos los que tenemos que estar y velar con esta institución gracias presidente por el uso de la palabra bueno yo no me he esta tarde las gracias pues a los pocos que se quedaron en la estancia la oportunidad de tomar conciencia sea la excusa para acercarnos a este espacio para empezar a crear conciencia entre todos ustedes por eso que las palabras que ustedes nos dan de evolución las necesidades que tiene el municipio no se les sonríes somos el cuarto territorio de Colombia con mayor envejecimiento entonces eso nos tiene que poner de cara a dos acciones contundentes en la población de envejecimiento y en la población ¿cuáles son otros tres? pues tenemos a Medellín como trabajadores por su población pero si tú revisas Medellín con la población que tiene y al migrado la que tiene el consejero es mayor el índice de merecimiento está bastante bastante grande entonces digamos hoy creamos esta primera inquietud hoy con ustedes de muchísimas acciones que tenemos que hacer muchísimas gracias por el espacio bueno muchísimas gracias a ustedes por considerar este día tan importante también para nosotros los vendedores y venir aquí en realidad pues a contarnos más juntamente y así diferente muchísimas gracias por eso es verdad los volveré a invitar no a lo que ya vinieron porque en realidad ya habían ustedes venido a exponernos si no podemos responder si no están los consejales pero otros temas se van a opinar muchísimas gracias por estar acá muchas gracias doctora Paula ¿por qué usted va a hablar de ti? si señor presidente tercer punto comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación de la Secretaría de General ¿cuántas observaciones y proposiciones señora presidenta? pues de los concejales que están presentes tienen alguna proposición o alguna observación continuamos con el orden de señora presidenta se encuentra la orden del tiempo a su interés muchísimas gracias a todos y a todas las lecturas jueves terminado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve muchas gracias y que no gracias 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 Gracias.